Tum 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 Así suena mi corazón Tum 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 Cuando apareces Tum 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 Así suena mi corazón Si Me gustas mucho Me gustas mucho ¿Qué puedo hacer? Si Si Me gustas mucho Me gustas mucho ¿Qué puedo hacer? Tum 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 Me gustas mucho, eres mi lady. Me gustas mucho, eres mi lady. Me gustas mucho, eres mi lady.